hola muy buenas que tal estáis yo soy dali close bienvenidos al canal que tal estáis estamos hoy muy cerquita de alicante estamos en venidor y bueno pues llevo bastantes meses hablando con una persona que tiene un coche súper curioso y pues hemos hecho lo posible por coincidir hoy hoy tenemos con nosotros a marco que tal como estás bien todo bien un placer tío bicharraco que nos has traído hoy tío oye te veo la pista en muchos eventos tienes un coche que es muy muy famoso bueno sólo tenéis que ver el bicharraco y tal tiene varias cosas interesantes que os contará pero de verdad me hace muchísima ilusión que estemos hoy aquí tú y yo hablando hablando si ha costado pero bueno al final lo hemos conseguido vamos a algún sitio chulo para hacer unas tomas de las nuestras epicorras y poder ver el coche y bueno pues vamos a disfrutar de este vale te parece me parece un poco más El charraco en el que estamos metidos ya, me hace mucha ilusión estar aquí dentro, tío. Es completamente diferente a cualquier coche que te pueda hacer. Yo creo que incluso de los de los 80 no se sienten igual. Ajá, es más, tú estás viendo todo lo mismo que vas como en el sofá de tu casa. Sí, no, sí, aquí vas como literal en un sofá. Yo cuando me subo, que tiene como 20 años de diferencia o 15 años de diferencia, cuando me subo en el E28, como que me cambia el chip, tío. No me hace falta correr, no me hace falta subirlo de vueltas, ¿no? ¿Sabes? Es como, ya te pones en la conducción, cuando ya notas que el volante es tan fino, ¿sabes? Como que no te dan ganas de apretarlo, te dan ganas de disfrutar de una conducción pura. Vaya, tranquila. Además que el coche, por ejemplo, no te invita a correr, es un coche muy grande, el coche anda, pero no es un coche que te invite a hacerte un tram o ni mucho menos, te invita a ir tranquilo, relajado. Pausado. Exacto. Qué pasada, tío. Qué pasada. Pues el coche lo compré en 2019, lleva mucho tiempo buscando una base así. El coche es un clase S, el modelo es del 65 al 71, este en concreto es del 71. Cambio manual en el volante, cuatro marchas, doble carburador, seis cilindros. Yo creo que estará por 120 caballos. Lo compré, lleva 25 años parado en un gallinero, bueno, un gallinero no, en una nave. Como mi idea era volver a hacerlo todo, lo compré. Lo primero que hice fue pintarlo de negro, lo siguiente fue neumática, como no. Y luego ya pues llantas, las original las convertí en dos piezas, las pasé de 14 a 17. Me metí en tema de mecánica porque el coche, pues claro, lleva 25 años parado. Al final pues tienes que cambiar latiguillos, tienes que cambiar depósitos, tienes que pegar todo prácticamente. Una de las cosas que más llama la atención en el coche y donde más cariño le he metido ha sido en el maletero. Mucha gente me pregunta que por qué metió la suspensión que está un poco ahí. Y el tema es que yo tengo dos peques y son mellizos. Entonces yo tenía un carro gemelar y me tenía que entrar el carro ahí. Entonces yo le dije a normal, normal, el carro me ocupa tanto. Eso me lo tienes que dejar sin nada. ¿En serio? El resto todo para ti. Como buen clásico tienes que llevar siempre refrigerante, aceite, por si acaso. Hostia, ¿lo has analizado en serio? Sí, 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 todo. Y esto igual. Hostia, también el extintor. El extintor con sus revisiones y todo, pero hecho. Aquí llevo los productos. Productos de limpieza y tal y cual. Aquí llevo todo lo que le hace falta a una persona que tiene un clásico. Pinzas, herramientas, cinta vulcanizadora, pues es de arroz, latiguillo. Esto tiene historia, parece que no es una tontería. La gente me dice, ¿qué tontería? Tiene historia. Cuando voy a los eventos llevo una réplica de una Thomson. Y tenía billetes de la Amazon de dólar, falsos. Y tenía un puñadito con la Thomson, tal, esto, lo otro. Lo dejé en una esfera de Valencia y en la primera media hora alguien se llevó todos los billetes. Bueno, se llevó una réplica en Hot Wheels que tenía. Me limpieron el coche. Te robaron. Sí, sí, literal se llevaron el coche. Y entonces para el siguiente evento pensé, coño, pues ya que la gente se los lleva, pues por lo menos que se lleven publicidad. Es del coche. Me hice mis propios billetes con mi Instagram y fotos del coche. Mira, una cosa curiosa que tiene este coche, que todo el mundo se queda así un poco loco, es ¿dónde tiene el depósito de gasolina? Le echarás por dentro. ¿Tienes que abrir el maletero? Es que es súper extraño. La primera vez que yo compré el coche, claro, yo con el dueño ni hablé. Ah, por la matrícula. En grúa, sí. Y yo la primera vez que fui a echarle gasolina, me quedé media hora, literal, como un tonto. Flipaste. Pero es por la matrícula. Sí, sí, es por aquí. ¿Ves? Ah, ja, ja, ja. ¡Ostras! Pero es que claro, es que no te lo esperas. Sí, sí, claro, no te lo esperas. Es que está súper escondido. Yo creo que esto es una cosa que se tiene que valorar, apreciar, que veamos, porque es que aquí hay mucho curro. Sí, no está al 100% porque quiero dejarlo todo mucho más limpio, que los cables no se vean y luego pues alguna cosilla de mecánica que terminar. Una cosa que hemos comentado antes, que tampoco es original, es el radiador, que es una de las cosas que a ti… Sí, el radiador es que no la encontré. Ahí el acondicionado, que se lo puse yo también. Me encanta que hayas mantenido la esencia de la madera. Tanto que ni lo he tocado. Ya venía bien. Claro, venía muy bien. Le pegué unas cuantas limpiezas buenas. Kit de cenicero, puse la gestión aquí. Radio con Bluetooth. Esta radio la tenemos todo el mundo que tiene clásico. La única radio que encuentras clásica, que no se vayan a 500 euros. Y que puedas conectar con todo el mundo. Y que puedas conectar cualquier móvil. Isofix le puse para los peques, para la siguiente de los peques. Y cinturones, que este coche no está obligado a llevar cinturones. Bueno, no llevaba cinturones de seguridad detrás. Pero va a ser que sí. Pero se lo puse porque los peques lo valen. Me gusta mucho de estos coches los volantes, tío. Sí, los volantes están muy chulos, original. No lo he tocado, o sea, con sus grietas y tal. Y no creo que lo cambie. El volante es una cosa que no creo que lo restaura. No, no, no. El interior puede ser que el día de mañana si lo tapices o lo que sea. Pero el volante es que lo quiero con su raja. Aparte, lo chulo, fijaros, si estaba cachondo, que estaban preparados los asientos detrás con ceniceros y todo. Que la gente fumaba mucho en estos coches. El techo me imagino que lo harás en algún momento, ¿no? Sí, sí. Que tiene algunas grietas y tal. Sí, el día que haga el interior lo hago todo. Hago madera otra vez. El coche es manual, pero aquí no hay nada. Eso está genial. Para postureo, para verlo. Exacto, para postureo, pero para conducir es un pasote. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Cuatro marchas. Cuatro marchas. En España es que hay mucho buretismo de los clásicos. Hay mucha gente que dice, no, es que si le cambias un radiador, el radiador tiene que ser el original. Si le cambias el no sé qué, tiene que ser el original, el coche tal. Y yo os digo una cosa, gente, haced lo que vosotros os guste. Porque al final el coche es para vosotros. Hay gente que me dice, es que tu coche ha perdido valor con lo que has hecho. No, mi coche para mí ahora tiene un valor incalculable. Después sí que es verdad que el día que lo quieras vender, pues ya será otra cosa, ¿no? Ya puede que te digan. La suspensión neumática y ponerle lo que es de origen. Pero sí que es verdad que ahora mismo es tu coche a tu gusto y como a ti te ha parecido. Qué guay, tío. Te felicito por esto, tío, porque está genial. El escape lo llevo completamente de recto, desde el motor hasta aquí recto. Me lo hizo en Murcia, David Reis. Así es cerrado. Vale, abre. Y ahora lo abro. Hostia, suena un montón, tío. Es que suena mucho, tío. Es que suena muy heavy, ¿eh? Hay mucha gente que a lo mejor me ve llegar a algún evento, a lo mejor voy con el escape libre. Y tampoco es que vaya rápido, pero a lo mejor lo llevas un poquito subido de vueltas y va escuchando así. Y cuando la gente te va a venir, no le cuadra el sonido con el coche. Ya, 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 claro, claro. No, 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 está muy, muy, muy guapo, tío. Te felicito. Pues, ¿qué conducción más de señor? No, es como que te lleva de chofer. Se nota en la conducción o que has de ir con una conducción mucho más relajada. Carretera de curvas se puede hacer bien, pero no para ir a fondo, ¿sabes? Es para disfrutarla bien. En cuanto a lo que es el handling, la mano, el volante, se me hace raro que sea tan estrecho. Hace muchos años que no cogía un volante tan, tan, tan estrecho. Antes de hacer motor, se me pasaba la compresión de un cilindro a otro. Ajá. Ayer, que mi amigo José lo sabe. Como todos. ¿Alguna anécdota cachonda en este coche? Porque seguro que algo te ha pasado que digas, tío, es un evento bueno. Pues mira, directamente a mí no. Mi amigo David me dice, Marco, me deja en el coche. Sí, hombre, claro, llévatelo. Y por H o por B, pues no sé, hubo una rueda que no se apretó bien los tornillos. Iba por la autovía y claro, si no estás acostumbrado a llevar el coche, pues cualquier vibración del coche, lo que seas, piensas. Bueno, el coche viejo vibra o se me va para el lado y tal. Y justamente coincidió que dos chicos que llevan dos coches clásicos americanos, se le paró por al lado y le dijo, oye, ¿llevas una rueda suelta? Dijo, no, no, es que de la neumática tal, le dijo, no, 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 la llevas suelta. Y entonces pararon y les quedaba un tornillo. Un tornillo, uff. Les quedaba un tornillo. Qué suerte. Madre mía. Qué suerte. Claro, me puede haber pasado a mí, que lo cojo todos los días. En estos coches, tío, tienes que estar siempre atento. Sí, sí, yo por ejemplo, si no te das cuenta, antes de salir ahora. Has mirado todo. Claro. Bueno, me has comentado que el coche te costó poco dinero, porque esta es una pregunta que mucha gente me hace. Hostia, prepararse un coche así, tener un coche así, ¿cuánto cuesta? Lo primero es la base, ¿no? La base del coche, que la saques al mejor precio. ¿A ti qué te costó? La base me costó 7.000 euros. 7.000 euros, que ya es dinero. Era un coche que estaba para 26.000 euros. Yo creo que más o menos, entre coche y lo que le he hecho, puede ser que esté entre 25.000 y 30.000 euros. 25.000 o 30.000 euros. Pues sí, te has gastado 20.000 pavos por encima, aprox. Sí. El problema de un restaurante, un clásico, y hacer todo esto, o tunearlo, por así decirlo, es que tienes que arreglarlo y dejarlo bonito. Entonces tienes ahí las dos. Hay dos opciones. La buena es la que tú estás haciendo. Dejar el coche en el taller, ir cogiendo piezas y hacerlo desde cero. Pero tú lo quieres usar... Claro. Problema, que yo soy un quemado y yo tengo que usar... No puedo tener un coche en el taller, porque me queman. Cuando vas a eventos, tú vas mucho a AeroCrew, vas a la Vol Race, tal... ¿Tú notas que es de los coches que más mira la gente? ¿O no? Sí. No, a ver, no voy a mentir, ni es por echarme flores, pero es un coche que no se ve. Llama mucho la atención. Es que no se ve. Y cuando lo chafa, la gente se queda como... ¿Qué? De por sí el coche canta mucho, porque lo ves un coche clásico en negro, muy bonito. El coche de por sí es bonito. Sí. Pero claro, encima lo ves con las llantas chafadas, tal. Y con el sonido, pues la gente se queda muy... La gente se queda pilladísima. Claro, entonces... Y luego es que no hay otro. O sea, no es que no hay... O la gente no ha llegado aún a hacer estas cosas. Ya. Entonces llama mucho la atención. Es que gastarse 20.000 pavos, además de lo que te pueda costar el coche. Que normalmente estos coches ahora mismo están carísimos. Sí, ahora menos de 10 es raro que... Bueno, si encuentras uno menos de 10, pues que tiene óxido es para aburrir. Si me dieran 10 euros por cada vez que me han intentado comprar el coche, hubiera pagado el coche gratis. Y bueno, desde el mismo sitio donde hemos empezado el vídeo, nos despedimos hoy a ti. Ha sido un placer que me cuentes la historia de tu coche, detalles curiosos que me hayas dejado conducir. Se hace súper chulo poder ver coches como el tuyo, con muchísima personalidad, que tienen ese plus, ¿no? Que es la customización, la preparación y el buen gusto. Porque tengo que decirte que tienes muy buen gusto. ¿Próximas cosas que le vas a hacer? De momento, terminar el tema de mecánica, la palanca de cambios, el grupo trasero, que es lo que me queda por restaurar. El tema de frenos, finiquitar una cosilla. Y cuando esté todo, quiero disfrutarlo durante un año. Sí, sin tocarlo. Sí, sin tocarlo. Sin que entre el taller, sin que entre el taller. Y luego los interiores. Y sí, el día que haga el interior, quiero hacerle puertas suicidas, como los Rolls Royce. Sí, sí, sí. Y entonces ya cuando me líe, me lío. Ya lo desmonto entero, lo hago puertas y ya lo dejo fetén. Pues tío, a ver si nos juntamos en un evento. Me has dado varias ideas para uno de mis coches. Ya os contaré qué ideas hemos tenido. Y como te he dicho, un placer, tío, de verdad. Me ha gustado mucho venir hasta aquí. Y bueno, ya sabéis, los que queráis que pruebe coches de suscriptores, pues aquí estoy. Buen rollo, buena vibra. No tienen por qué ser super cars. No, cosas de esas. Cosas curiosas que te las hayas hecho tú mismo o tú misma. Me encantaría también hacer coches de suscriptores. A ver si os apuntáis y me escribís. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Adiós.